Si vas para la autónoma, principalmente a FECA o Economía, te van a preguntar por el acuerdo económico más importante que ha tenido México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre quién fue el TLCAN, que así se abrevia, fue entre México, Estados Unidos y Canadá. Habla de que los aranceles se eliminan y facilitan el comercio, siempre lo preguntan. Si vas a alguna de esas carreras y ocupas el examen de FECA o Economía, mándanos mensaje o visita nuestra web.